Por amor a ti Me quedé como una pluma en el viento Sin voluntad y sin ver Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo sacarte de mí? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí Se lo saben que yo voy a morir Si me están en dos Dure tu amor y renaceré Y quizá en otra piel renaceré Solo por amarte Solo por amarte Y solo por amor a ti Por amor a ti me quedé Estacionado en el tiempo Sin voluntad y sin ver Donde me lleve el recuerdo ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Si te llevo dentro No puedo arrancarte de mí ¿Cómo se me quedé como una flor? No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Cualquier amor a ti me quedé No puedo arrancarte de mí Cualquier amor a ti me quedé Cualquier amor a ti me quedé ¡Arriba Guatemala!